Ay, yo tengo panos profugos que no pueden pegarse a mí Porque si se vuelve una foto, pues no van a involucrarme Llega pa' la data sin tener que preguntar El cabo hidráulico por si le da con rebucar Estamos lejitos, joder Todos los vehículos legal Se activa la calle al verme llegar a la boulevard Le dan el volumen sabiendo que ya no sube más Siempre me paseo entre los mejores, ya tú verás Cuando yo te me paro al lado, ¿cómo te vas a impresionar? Si se siente la presión, pero no lo hago intencional Así soy yo, nunca me han podido cambiar Batista, vamos pa'l estudio Ya no hay tiempo de hangar Yo soy el síndrome, tú y yo no somos de la misma índole Coronés y lacones, me digo, híjole La baby se puso en cuatro y digo, chingame Par de perderborros preguntando si de mí Obvio, eso es obvio No quiero relaciones, ya quiero entese a su novio Siempre estoy en muerte, ya no me gusta estar sobrio Cambian los personajes pa' robar el mismo episodio Fade and slack, obvio Ay, eso es obvio Que no quiero relaciones, ya quiero entese a su novio Siempre estoy en muerte, ya no me gusta estar sobrio Cambian los personajes pa' robar el mismo episodio Siempre ha sido la misma historia con distintos personajes El oseo nunca para mo' les bajeo Que la funde y los bolsillos no rebajen La mujer refronteando con el nardaje Como no me dejo ver, dice ni Michael, ¿dónde está? Como una baby en baja, que está con los narcos conecta Mi pusita se está mercadeando con mi crack La escucha a mí, antes que acaben le dan pa' atrás Ey, cada vez me acostumbré Esto yo me acostumbré Los usuarios estaban enfermos, pero la oscure Ese culo es mío, mami, por eso no rotulé Mami, ¿qué me gusta cuando ella quiere fumar puré? Obvio Eso es obvio No quiero relaciones, ya quiero entese a su novio Siempre estoy en muerte, ya no me gusta estar sobrio Cambian los personajes pa' robar el mismo episodio Baby, it's like, obvio Ay, eso es obvio No quiero relaciones, ya quiero entese a su novio Siempre estoy en muerte, ya no me gusta estar sobrio Cambian los personajes pa' robar el mismo episodio La vida es una, life is one Pucha la lichón Si una especie hay con usted, quieren llamarle Young Kings, baby So obvio Arruy, arruy, arruy